En el hospital actualmente contamos con tres pacientes con diagnóstico de COVID positivo, dos de ellos se encuentran internados en el tercer ala con una evolución favorable de su patología, mientras que una persona se encuentra internada en terapia intensiva por una mala evolución de su patología, por una afectación respiratoria, lo que hizo necesario la colocación de este paciente en asistencia respiratoria mecánica y con un pseudo-anargesia, esto quiere decir coma farmacológico. Actualmente se encuentra estable, hemodinámicamente, y con una respuesta adecuada a nivel respiratorio, no abriendo en el transcurso de estas 48 horas que lleva de asistencia ventilatoria. En líneas generales es un paciente crítico, pero estable al momento. Estos serían los únicos pacientes que se encuentran cursando internación en el hospital municipal. La doctora Esclavi nos va a dar un pantallazo sobre cambios en lo que es la definición de caso sospechoso de COVID que se actualizó recientemente, y haciendo hincapié también en la definición de lo que es contacto estrecho y contacto casual, algo que tenemos que tener todos presentes y que para nosotros es una herramienta fundamental para poder continuar trabajando en la investigación epidemiológica de cada caso. Me decía el doctor Gastaldi, el día primero de agosto hubo una modificación de lo que es la definición de caso con respecto al coronavirus. Actualmente se denomina un caso, digamos, sospechoso, todo aquel paciente de cualquier edad que presente dos o más de los siguientes síntomas, como la fiebre 35 grados o más, tos, dolor al tragar que se llama dinofagia, la pérdida repentina de gusto y olfato, dificultad respiratoria y lo que se agregó en los últimos días es la presencia de cefalea, que es dolor de cabeza, y la presencia de diarrea y cuadro gastrointestinal. Esta definición de caso también incluye a cualquier cuadro respiratorio agudo grave con insuficiencia respiratoria, por ejemplo, una neumonía, ¿sí? Y además engloba a todo lo que es el personal de salud, cuando presenta uno o más síntomas de estos, todas las personas que se encuentran institucionalizadas, tanto niños como adultos mayores, o unidades penitenciarias. Esto es muy importante porque la presentación de estos síntomas, que antes nosotros no los teníamos como una definición de caso sospechoso, los cuadros gastrointestinales y cefalea se suman al mismo, ¿sí? Y con respecto a lo que sí nos resulta muy importante para la población y conocimiento de la población, es la duda que siempre tienen en quién es un contacto estrecho y qué es un contacto casual. Los contactos estrechos son aquellas personas que han tenido contacto con un paciente positivo durante por lo menos 15 minutos, ¿sí? A una distancia menor a 2 metros, ¿sí? Esas personas son las que son un contacto estrecho o cualquier persona que haya brindado asistencia, por ejemplo, a una persona positiva, sin el equipo de protección personal. Eso sería un contacto estrecho. La distancia, menos de 2 metros, el tiempo de permanencia, más de 15 minutos, y el uso no adecuado del tapabocas o la no presencia del mismo, ¿sí? Y contacto casual es todo lo que no tiene que ver con el estrecho, que ha estado menos de 15 minutos a más de 2 metros, y que haya tenido las medidas de protección personal. Muchísimas gracias a todo el equipo.